Si quieres verlo ahí y ya... ¿Te ayudas? Gracias. Aquí está el score. Ya está para narrar y todo. Sí, ya está todo para narrar. Nada más lo limpia y ya... ¿Qué le pico? Ah, no. Ya está todo, ¿no? Literal. Si quieres cambiar de escena, son listas de aquí. Flyer 1, Flyer 2, Flyer Casters y Svigo. Órale. Toma la diga aquí, transición, diga aquí, transición. Es el periodo de la escena que tienes para cambiar. Sí. A ver. ¿Y ya está el micrófono? ¿Está el micrófono? Sí, está todo. Ah, cámara. Pues vamos a narrar. A ver qué sale, ¿no? A ver si Toon me pone en el Highlight de narradores. Oye... ¡Chicago! He oído ahí. Mandeamos... Gracias. Todas. Todas las que salen a la mesa ya las ponen. No, ahí están los números. Primero range. Sí, sí, el 4. Sí, la 6. ¿Acá? Es el 1. 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 Y se va Rage también Chingao La agüita poderosa La agüita que sale a Rugar Entrando y cae directo En ese forward smash de Chosen Pero muy bien ahí Rage separando a los jugadores Para que puedan tener un poco más de control del escenario Y se le va un forward smash Ahí a su compañero Y ese backer va a terminar Con la vida de Cindy Ahora vamos a ver como pueden hacerle daño Estos dos personajes A Cindy que acaba de Recuperar su vida Banjo tiene muy buenas opciones El downthrow Pues los deja enterrados Deja un follow up para ambos jugadores Y vamos a ver El up smash que no hace mucho daño Pero Chosen sigue con 3 vidas Todos sabemos que Chosen Carrea en dobles Por el shield monado Que la verdad es que los sabe usar muy bien Y ahorita acaba de perder su primera vida Y ahora va a utilizar Y capitalizar Del monado smash Para ver si puede quitar Una stock de muy temprana La verdad es que no creo que Rage Se vaya con este porcentaje Y ahora vamos a ver a Sato Y a Rage Con el control del escenario Que rápidamente lo perdieron Por los dos Y lo intenta Grito Rage Con todas sus fuerzas Que lo salvaran Pero no fue suficiente Y eso vi Abro shield Va a sellar la stock Vamos a ver Que pueden hacer La verdad es que Es una desventaja Un poco considerable Lo puso Sato Ahorita los cambio Y bueno Ahorita vamos a cambiar eso Para que Sato sea Sato Ah bueno Pero si estaban acomodados Uno, dos O sea si están bien acomodados Más bien Sato Si pero ahorita Les puedo decir que se cambió Para que O lo cambio Si no Si no Si no Si no Si no Es que está apareciendo Es algo Un poco asentado Pero No veo No escribías nada ¿A qué? ¿Cuarta? Doble barra Sato Sato Ahí Lo siento Sato Y nada más dale así Y bueno Ahora si ya los nombres Están bien Para que no digan Y bueno Esas dos ¿Tenían? Yo también la cagué ¿Qué? Tenían Cuatro stocks Pero Al final Lograron llevar El juego al límite Los llevaron a su Última stock A pesar de que ellos Ya tenían mucho porcentaje La verdad es que no Pudieron hacer mucho de eso Porque Pues ya tenían muy alto Porcentaje Se iban muy rápido Y pues Cindy y Chosen Se apuraron para Cerrar esas stocks Y que no Y que no pudieran Perder esa ventaja Que tenían Y vamos a Spider Mountain Con la mejor rola Del juego En mi opinión O no O no Y creo que aquí hay una discusión De si pueden ir Ahí o no Porque No se ven Bueno Al menos es lo que dice Chosen Que los jugadores No se alcanzan a ver Y Pues Cada quien No O sea Si Si creen que no se alcanza a ver Pues Hay que darle El stage Al equipo Porque Al final Es el counter No El counter De que no te veas Es el nuevo meta Del juego Elegir un stage Donde no te distingas bien Para ganar dobles Empezando rápidamente Y Como Normalmente es costumbre Chosen empezó Con un Jump Monado A ver que puede hacer Speed Monado Y Cindy Ahí lo andaba Comiendo No le importó nada Ahora si Un air Un air Un air Un air No entró No conectó bien El jar De baño Bastante castroso La verdad Para dobles Deja ahí Casi invulnerable No es como el de England Pero si La verdad es que Sigue ahí Molestando un poco Y ahora El buster Vamos a hacer Mucho daño Dijo el Chosen Pero No No lo voy a capitalizar Y el counter Y ahora a ver No te vayas Cindy Por favor Y no No conectó Ahora vamos a ver A Sato ahí Entrando Para separar a los dos Y va a ser Guimpeado No La plumita Salvadora No que hace Sato Se va a morir No 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 Bien salvado Lo quiso salvar Y la verdad es que Ni con un buen abogado Llegaba Él y Rage La granada Que termina Conqueando ahí A Chosen Pero pues Todos saben Chosen ahorita pone Slip monado Y va a sobrevivir Hasta 200 Si no es que más Entonces yo creo que El equipo de Rage Y de Sato Deberían enfocarse En Cindy únicamente Porque la verdad es que Fuera de que De que Chosen Esté canteando Con Con Shilt monado Y todo La verdad es que Cindy también está guardando Muy bien su espacio Y por eso es que también Tiene las tres vidas Y tiene 75% Pero Sato ahí Con el save me Vámonos Chosen Otra vez 159 Y son los porcentajes Con los que los vamos a ver Casi siempre Chosen Carreando muy bien Las vidas El John Monado Lo va a hacer llegar Sin problema alguno Desde abajo En la plataforma Y ahora vamos a ver Cómo resuelven esto Porque Cindy Está en 0% Y ya tiene Muy buen rato De que apareció Por fin Logra quitarle la vida A Chosen ¿Cuántos se tardaron? Se tardaron 180% En que Chosen Perdía su vida Y ahora sí A separarlos No busco el combo Y el side B Se va a llevar A Rage Muy bien espaciado La verdad Fuera del campeo Y todo La verdad es que Cindy y Chosen Se están entiendiendo Muy bien Están espaciando bien Y están teniendo El spacing perfecto Para combiar Mira ahí vamos a ver El upper Después del up The out of shield De Chosen Y los están separando No logran encontrar Una respuesta Para este equipo Y vamos a ver Si con los backers Empieza a espaciar Un poco más Rage Si con los smashes Empiezan a caer Un poco más Ahí de parte de Banjo Pero vamos a ver Que no Cindy también está Tirando sus smashes Y no se está dejando Cuatro vidas Ultra 3 La verdad es que Está un poco difícil La situación Sin embargo Todavía se puede Pero hay que considerar Que el shield monado Sí va a ser un gran factor Ahorita pierde La stock Muy tempranamente Yo creo que Chosen Se está empezando A desesperar un poco Vamos a ver Cómo resuelven Y se va Cindy No me importa Este shield monado Yo lo tengo que usar Y bueno Ahí el combo Que no entró Un poco más ligero Y con rage Hace que no entre El combo ese de Mario Que todos sabemos El up throw A downer Que es muy diferente A como era en Smash 4 Sin embargo Los super siguen Hiciendo un string Muy bueno De parte de Mario Y hasta Tiene escalerita Y mira Hablando de Sin embargo El shield monado Sí es un factor Muy 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 Importante Para que Los combos Para que Las Uy no Es que El smash La verdad es que Shulk para dobles Es muy bueno Pero increíblemente Quedaron Uno contra uno Cómo es que pasó esto Así De la nada Santo y Rech Se pusieron las pilas Empezaron a hacer combos Empezaron a separarlos Empezaron a capitalizar Sobre las vidas De Chosen Mucho más rápido A como lo habíamos Visto antes Y ahorita vamos a ver A Sato Tiene tres plumas Todavía Dos ahora Y vamos a ver Qué hace Está desesperando Un poco Sato Pero 122% La verdad es que Tiene de ganar A Sato Solo que Se toma un respiro Que se Que se aleje Un poco Que piense bien Su opción Y ahora los huevos Van a hacer Que se suiciden El buber De los huevitos Bien Bien La verdad es que Nos regalaron Un juego muy entretenido De pasar De ir perdiendo Ahora Pues Remontan Básicamente Venían de atrás Pero Hicieron lo que tenían que hacer Empezaron a matar A Chosen rápido Sin que aguantara Con su shield Monado Hasta 180 Y también No enfocarse Solo en Chosen Sino que también Empezar a quitarle Las vidas así Para que esto Fuera todavía Más rápido Así lo llevaron Hasta el final Forzaron la match Y lograron Pues este Uno a uno El winner Semi-finals De LCA Vamos a ver Si cambian de equipo La verdad es que No creo Son equipos Muy consistentes Sato Sato Va a Meinear Banjo Kazooie Porque Lo dijo Que si Banjo Kazooie salía Desde Smash 4 Lo iba a meinear Y ahora Estamos aquí Con una oportunidad Increíble Que nos ha dado Y vamos a darle Comienzo Al tercer juego Recordamos Que esto es Dos de tres Entonces El ganador De esta match Va a ser Básicamente El que avance A winner's Finals Yo estoy esperando Con Master Del lado De winners En winners Finals Entonces El que gane De aquí Le tocaría Contra mi Y contra Master Pero por el momento El buster Busca hacer Mucho daño Ahí Chosen Y la verdad es que Comparado con los Porcentajes que tienen Cindy y Chosen Pues Que les digo Si hay mucha diferencia 47% Es apenas lo que Tiene Cindy Y se va a ir Con el Smash No llegó a tiempo Rage La verdad es que Si lo intentó Lo intentó Con todas sus fuerzas Pero es complicado La verdad Porque Cindy lo estaba Cubriendo ahí Bien También Lo estaba distrayendo Y pues Al final Chosen Capitalizó De un error De Sato Que puede hacer El RapidJar Sin haber conectado Con seguridad Y ahora vamos a ver Que pasa Va Tres vidas Del otro equipo Del equipo De Cindy y Chosen Y vamos a ver Si Sato Y Rage Pueden hacer lo mismo Que la partida pasada Empezara A tomarse Su tiempo A tomarse su espacio Para que ellos puedan Hacer también combos Pero el Speed Monado La verdad es que Empieza muchos combos Muchos, muchos combos Muy rápido Y el net De Shoe Bien espaciado La verdad es que Es muy raro Que puedas ganarle Y 153 de Chosen Vamos a ver Si pueden quitarle La vida ahora O van a ser Hasta 180 Como veces pasadas El equipo de Sato Se había de enfocar Y el agüita Se llevó La granada Ni siquiera La vimos pasar Desapareció Y se lleva A Rage Y se va Sato Esta situación Está muy Muy Pero muy Complicada 6 vidas Chosen con Shield Que ahora lo tiene Que volver a cargar 171 Pero Una vida Que No sé cuánto Puede hacer durar No sé si puedan Forzar la match Como la vez pasada Y 180 De Shield Es la verdad Sorprendente Lo menciono Cada vez que juego Porque Es increíble Que una persona Pueda cargar Tanto Una Una Stock Y ahora vamos a ver Que sucede Nuevas Las vidas De Chosen Y Cindy A ver si pueden hacer Unos combos Para acabar con esto Y el Per De Banjo Ahí Casi Entraba A A los combos Ahí Banjo Otra vez Intentando separar El Counter Que es como el quinto Que conecta Chosen Ya por favor Compañeros Y ahora El Smash Con Art Hay que tener cuidado Con el Smash Art Porque te puedes ir En 60 Si está bien cargado No importa que estés En el centro Del stage Y ahora si vamos a ver El Dancing Bait Que ahora Como sabemos Es muchísimo más rápido De Marvy De Lucina Y se va Cindy Lo están forzando La verdad es que Tres stops Contra dos Es un poco más viable A como se veía Un poco Un poco antes Sin embargo Es muy difícil Que ellos lo consigan Pero lo están haciendo Muy bien Están separando Muy bien a Cindy Están buscando Los juegos en equipo Y Rach Está buscando el stream Sin embargo Se va con el Power Smash De Lucina Y el Smash También se lo llevas Al final Chosen Cindy Pasan a Winner's Finals Que los vamos a tener Otra vez aquí En el stream Y los dejo con Sato Para que se encargue El stream Y pues bueno Así perdí Ha 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 ha